Las 55 pulgadas son las dimensiones más óptimas para usos mixtos. El Hisen 55A63H es la mejor opción si nunca has tenido un televisor 4K o vas a cambiar el antiguo. Este televisor de gama de entrada busca ser económico y cumplir con lo mínimo exigido al mejor precio. Recuerda, si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El Hisen 55A63H tiene un diseño continuista, recordándonos mucho a su antecesor. Posee marcos finos, una peana central en U, muy característica de la marca, un mando con acceso directo a aplicaciones y un plástico de color negro, tanto en la cubierta delantera como trasera. Es compatible con Besa para colgarlo a la pared, por lo que ahorraremos espacio en los muebles y le daremos un toque más elegante y moderno a la estancia. Este modelo, a diferencia de su hermano de 50 pulgadas, monta un panel IPS APPS en vez de VA, siendo ambos Diary LED, pero muy diferentes por la naturaleza de la losa. Recuerda, si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Monta el procesador MT9602 de 4 núcleos con escalador 4K, que es muy importante para mejorar la calidad de imagen de contenidos en menor resolución, como Blu-rays o DVDs o canales de streaming HD. No tiene interpolador de imágenes MEMC. El sistema operativo es VidaEI U5.0. HiSense ha ido año tras año mejorándolo, dando acceso a muchas apps como Netflix, Amazon Prime Video o Rakuten TV. Es compatible con asistente de Edge Alexa. En nuestra opinión, nos gusta más Tizen de Samsung o WebOS de LG como sistema operativo, aunque HiSense realmente está mejorando. El apartado de audio es el convencional de la gama 2.0, canales con 2x8W, 16W en total, con tecnología de audio DTS Virtual X, sonido Dolby Audio con ecualizador. Si te gusta ver películas y series, vas a necesitar una barra de sonido con subwoofer independiente para que el audio esté a la altura de la calidad 4K de imagen. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final. Recuerda, suscríbete al canal de YouTube para no perderte. Próximas ofertas que os vayamos trayendo. El HiSense 55U8GQ modelo 55 pulgadas y el HiSense 65U8GQ 65 pulgadas son televisores de gama alta, ideales para usuarios que les guste ver el cine y series. Puse prestaciones muy top como Dolby Atmos o Dolby Vision IQ, acompañado de Filmmaker Mode y un panel con buen brillo, colorimetría y 90 a 120 zonas de atenuación local. Gama alta. Recuerda, si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Antes que nada, es importante saber que este televisor es una gama alta y está orientado a contenidos de series, películas, programas y deportes, más que a videojuegos. Como televisor gaming, cumple con lo justo para jugadores casuales, pero si eres un usuario de consolas de última generación, este modelo no tiene AMD FreeSync. Para el resto de usos, es un televisor muy completo, con buenos ángulos de vision y prestaciones de gama premium, como Dolby Atmos y Dolby Vision IQ. El diseño es elegante y con unas patas en Y, posee marcos reducidos y un panel con una lámina mate antirreflectante, que está bastante bien para estancias iluminadas. No es que anule totalmente el reflejo del sol, pero sí que lo atenúa más que otros televisores. Posee compatibilidad con soporte VESA para colgarlo en la pared, por lo que se puede ahorrar espacio en los muebles. Recuerda, si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo vas a encontrar al mejor precio. Monta un panel IPS ADS con retroiluminación Dairy Lit Fall de 120 Hz nativos, que es una de las tecnologías más vanguardistas junto al OLED y al Mini LED. En nuestra opinión, aunque tiene una buena colorimetría, gracias a la lámina Quantum Dops y su brillo y contrastes, son bastante correctos. Los paneles IPS nos gustan menos que los VA, por lo que solemos priorizar estos últimos al recomendarlos. Este es, en nuestra opinión, un gran handicap y es que el Samsung Q80A tiene un precio similar y a nosotros nos gusta más. Posee mejoras de imagen de gama alta, como soporte HDR10+, Dolby Vision IQ y reescalado 4K. También tiene un interpolador de imágenes MEMC, que mejora aún más la suavidad de las imágenes en movimiento, ideal para deportes. Tiene un PCI de 2700, índice de calidad de imagen, por lo que es uno de los gamas más altas de Heism, sin llegar a sus OLED en cuanto a calidad de imagen. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final. Recuerda, suscríbete al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que os vayamos trayendo. El Hisen 65 A9G y su hermano, el Hisen 55 A9G, son dos televisores de gama alta con un panel OLED de 2021. Pertenecen a la serie A9G, una de las más top, y Hisen ha conseguido ofrecer un dispositivo muy completo a un precio que rompe un poco los estándares comerciales. Recuerda, si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Lo primero que debes saber es que este televisor es un gama alta de Hisens con panel OLED. Este tipo de panel es el más sofisticado y top de gama del momento. Es superior a la tecnología Quantum Dove que solemos encontrar en otros televisores de la marca, como el Hisen U8G, que es un gama alta pero inferior a este. Este panel posee un acabado en plástico negro, tanto en la cubierta delantera como en la trasera, con un peso de 55 kg en su versión de 65 pulgadas y 39.1 kg en la de 55 pulgadas. Es un televisor con una piana central y una barra de sonido incorporada, de la que vamos a hablar más adelante. Recuerda, si quieres comprar este producto, voy a dejar un enlace en la descripción donde puedes encontrarlo al mejor precio. Este panel posee 120 Hz nativos con un brillo pico de 800 nips y un contraste realmente excelente. Posee soporte para HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, HDR10+, por lo que es muy completo. El MMC mejora aún más la suavidad de los frames e imágenes en movimientos y posee reducción de ruido MPEG y ruido mosquito. En nuestra opinión, tiene una calidad OLED que cumple con la gama en todos los aspectos. No es un panel OLED tan potente como el de OLED C1 de LG, pero la diferencia de precio es muy alta y son paneles con tecnologías muy parejas. Trae instalado el sistema operativo VidaEye U5.0, que permite instalar apps como YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Dance, muchos más como Movistar o MiTele. También es compatible con Google Assist Teams y Alexa. En nuestra opinión, es un sistema operativo completo y que cumple con lo mínimo. Aunque no os guste más el Tizen de Samsung o el WebOS de LG, el paquete de conectividad tiene todo lo necesario. HDMI 2.1, USB 3.0, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y CI+. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda, suscríbete al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que os vayamos trayendo.